...día de este sexto Congreso Internacional de Derecho Disciplinario. Sí, Jorge, y tenemos una agenda académica colmada de especialistas que nos permitirán cerrar con broche de oro esta sexta versión del sexto Congreso Internacional de Derecho Disciplinario. Pero hoy no es un día común y corriente. Hoy el mundo se viste de rosa como una forma de llamar la atención en contra de la lucha del cáncer de seno. Y el IMP también se viste de rosa junto con este Congreso como homenaje a aquellas mujeres que dieron la batalla y ya no están con nosotros, por todas aquellas que siguen luchando y por las que han vencido y son un ejemplo. Por eso los invitamos a compartir con nuestros mensajes de apoyo a nuestras redes sociales y en Twitter, el Instituto de Estudios del Ministerio Público en Facebook. En este día queremos llamar la atención. Yo me hago el autoexamen. Mujer, hazte el autoexamen. Antes de comenzar con la agenda académica, queremos también hacer un reconocimiento muy especial a la doctora Mónica Villamizar. Si se encuentra en la sala, nos gustaría que se pusiera de pie. La doctora Mónica Villamizar es la jefe de la Oficina de Sistemas de la Procuraduría General de la Nación y ha hecho posible todo el sistema de registro y control de asistencias para este evento. Doctora, mil gracias por el apoyo que le ha brindado, tanto al Instituto como a este evento. Un aplauso, por favor. Señoras y señores, comencemos entonces con la agenda académica que nos convoca el día de hoy. Es un honor entonces para mí presentar a la doctora Carmen Teresa Castañeda Villamizar. Ella es la personera distrital de Bogotá. Es especialista en Derecho Penal, Procesal Penal, con énfasis en sistema acusatorio, Derecho Disciplinario, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Actualmente es candidata a Magíster en Derecho Penal, Ciencias Criminológicas de la Universidad Externada de Colombia. Se ha desempeñado como juez de instrucción criminal, fiscal delegada ante los jueces penales del circuito de Barranca Bermeja y como asesora del despacho del Procurador General de la Nación y de la Procuraduría Judicial Penal de Bogotá. Señoras y señores, con ustedes la doctora Carmen Teresa Castañeda Villamizar. Muy buenos días a todas y a todos. Pues de verdad que, como decía mi compañero Gabriel, tranquila que está en la casa. Es muy agradable compartir con todos los compañeros de la Procuraduría mi casa que me formó, a quien debo muchas cosas de mi vida. Y hace dos meses estuvimos convocados por el señor Procurador General de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez, en Cartagena de Indias, para realizar un conversatorio acerca del tema que nos convoca también hoy. Y es la entrada en vigencia del Código Disciplinario, el Código General del Proceso Disciplinario. Y pues les decía que, les decía en especial al doctor Juan Carlos Nova, que de pronto no habían escogido a la mejor conferencista porque durante mucho tiempo estuve en desacuerdo con la realización o con la creación, implementación de un nuevo Código Disciplinario, creyendo y entendiendo que el que teníamos nos bastaba y era suficiente. Pero pues el compromiso que se me dio después de casi seis años que no hablaba de disciplinario, fue como un reto para volver a conocer una nueva perspectiva procesal de lo que es el derecho disciplinario. Y también entendía entonces que uno no puede hacer afirmaciones a priori y que no puede prejuzgar sin conocer los contenidos, pese a que muchas de mis posiciones contrarias a que existiera un nuevo Código, pues se fundaban en haber conocido el proyecto. Pero analizándolo y mirando las expectativas que esta sociedad día a día nos presentan en materia de combatir la corrupción, de que los servidores cumplan con los deberes que se les han impuesto en el ejercicio de los cargos, me permitieron ver muchos aspectos que me parecen innovadores, aunque también me sostengo en algunas críticas a algunas figuras procesales que hay. Finalmente, es importante resaltar que esta nueva dinámica procesal que se le quiere dar al proceso disciplinario, pues consulta los estándares internacionales, las tendencias internacionales en punto de procesos sancionatorios, pues consultan son la publicidad, la oralidad, la contradicción y la inmediación de la prueba. Y en ese orden de ideas, pues nosotros estamos con este código, que es una realidad, entrando a unos espacios que Dios permita, permita que se dinamice el proceso disciplinario como es la expectativa que se plantea en este código. Obviamente, nosotros desde la personería, pues tenemos unas preocupaciones serias, porque la oralidad implica logística, la logística de salas, la logística de tecnología, la logística de personal capacitado en la técnica de lo que significa hacer un proceso oral, las técnicas del interrogatorio, de cómo se incorporan las pruebas, de cómo se hacen los interrogatorios, los contrainterrogatorios. Entonces, es un proceso en el que vamos a tener que invertir mucho en el funcionario, en el operador disciplinario, para que tenga la idoneidad y la capacidad para que estos procesos finalmente no se vayan a caer por nulidades. Y pues con una preocupación mayor en las oficinas de control interno disciplinario, porque si en las personerías que tenemos una categoría superior, tenemos estas preocupaciones pues en las oficinas de control interno disciplinario muchas más. Y finalmente nosotros tenemos que tener claro que la realización de un proceso disciplinario lo que va a terminar es afectando unos derechos de una persona. Y la dignidad humana como principio rector también de este código, pues estaría en entredicho con lo que es toda la puesta en marcha de un nuevo proceso. Pero bueno, eso era una acotación que quería hacer como abrebocas de esta presentación. Se nos ha encomendado la tarea al doctor Gustavo Castro, compañero de Pupitre y de Trabajo, y a la suscrita, hablar del régimen sancionatorio en el nuevo Código General Disciplinario, quiero revisar tres aspectos fundamentales, el principio de favorabilidad, el marco normativo y comparativo de las sanciones, y el instrumento o el mecanismo procesal que se debe utilizar para la readecuación de las sanciones. Y en esto pues quiero resaltar la tarea que hizo la Procuraduría General de la Nación en cabeza del señor Procurador General de la Nación. Con el estudio, el análisis, la socialización del proyecto fue controvertido, fue socializado por los diferentes actores que aplican el derecho disciplinario. Yo soy fundadora, miembro fundador del Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario. Fuimos convocados a la socialización y a la construcción de este código, que muestra entonces esto, que no es una ley improvisada, que el conocimiento de todos los compañeros, del doctor Jesús Alejandro, de Gustavo, de Omar, de tantas personas que contribuyeron a la construcción de este código, aunado a la práctica, aunado a la jurisprudencia que nuestras Cortes han dado en punto de la aplicación del derecho disciplinario, pues permiten entender que es un código muy estructurado, muy fundamentado y muy elaborado. Y ya cuando uno se detiene a leerlo, ve la precisión con la que hasta en el estilo y en la redacción se utilizó para el mismo. Y esto pues finalmente termina llenando las expectativas o los fines que se verifican en la expedición de una ley. Y es el de colmar las preocupaciones que tiene la sociedad a través de un instrumento como es la ley para que los servidores públicos cumplan con los deberes que tienen y en la medida que no lo hagan las sanciones, que vamos a ver a continuación, sean proporcionadas, ponderadas y razonables a la realización de esos comportamientos que se reprochan a través de la investigación. Entonces, las sanciones que se han implementado en el nuevo Código General del Proceso cumplen al final la estructuración dogmática de la falta disciplinaria en el tema de la tipicidad, de la ilicitud y de la culpabilidad. Una vez se haya demostrado esto en el proceso, daremos paso. Entonces, agotando ese principio de legalidad de la falta, daremos paso a verificar el tema del principio de legalidad de la sanción. Entonces, la estructura, como les decía, que vamos a abordar es hacer una breve reseña sobre el principio de favorabilidad, hacer un marco comparativo de las sanciones y al final observar cuál va a ser el instrumento procesal que vamos a utilizar para poder solicitar la readecuación. Finalmente, el doctor Gustavo Castro nos mirará o nos presentará un abordaje desde los principios de ponderación y de razonabilidad que deben tenerse en cuenta en la imposición de la sanción. Para nadie es desconocido, porque sé que este es un auditorio muy calificado, que el principio de favorabilidad como principio rector nos dice que la ley penal es irretroactiva. Entonces, solamente tiene una excepción. Cuando la ley posterior es más favorable, se aplicará a ella en los diferentes aspectos, ya sean sustanciales o procesales o procesales con finalidad sustancial. Y el proyecto, o el proyecto no ya, la ley, el nuevo Código General Disciplinario, en el artículo octavo, como más adelante lo vamos a hacer, para que no quede duda alguna, establece la aplicación del principio de favorabilidad. Esta sentencia de la Corte Constitucional, la 692 del 08, nos dice que no solamente la aplicación del principio de favorabilidad opera en materia penal, sino que también opera en materia disciplinaria, pero que frente a este principio, pues está como principio máximo que nos retoma a todos estos otros principios, el del debido proceso. Y por eso hace la alusión del artículo 29 de la Constitución Política, hablando del aspecto penal, pero ello no impide que el legislador lo extienda a otros ámbitos del derecho sancionador, como el disciplinario. Tampoco conduce a que el juez deba interpretar restrictivamente esta garantía, que tiene pleno sentido y especial relevancia dentro de un Estado social de derecho en otros contextos punitivos diferentes al penal. La dinámica de todos los operadores disciplinarios o de los funcionarios que aplican el derecho disciplinario le podría hacer entender a uno que este es un tema que ya se encuentra superado, pero todavía uno encuentra en las oficinas de control interno disciplinario haciendo archivos de investigaciones disciplinarias, porque en el proceso penal se han archivado las investigaciones. Y nosotros a veces no hemos podido deslindar la aplicación del derecho penal del derecho disciplinario, que si bien es cierto, mutatis mutandis, como en alguna muy nombrada y citada sentencia de la Corte, se aplican los principios al derecho disciplinario, pues ello no significa que es una patente de corso para que nosotros la tengamos como única norma rectora. Las ganancias de un código, quisiera hacer esta nota al margen, las ganancias de un código como el que va a entrar en vigencia el año entrante es la construcción de una nueva ciencia. El derecho disciplinario es una ciencia que está creciendo, que día a día crece, pero que como todo el derecho, todos los días se construye. Y en ese orden de ideas, el nuevo código general del proceso disciplinario, pasamos a la siguiente, por favor. No lo enseña en el artículo octavo. En el mismo cuerpo de la sentencia que venimos citando, vemos tres aspectos que tienen que ver con la aplicación del principio de favorabilidad en materia disciplinaria. Entonces, primero, en el derecho disciplinario resultan plenamente aplicables las garantías que integran el debido proceso, dentro de las que se destacan el principio de legalidad y de favorabilidad. Ayer en alguna discusión que tenía sobre el tema, casi que una afirmación en la que a veces uno no se detiene, el principio de legalidad parece que fuera absoluto, pero aquí encontramos el principio de favorabilidad que lo rompe, hace que sea excepcional. Esa nula en crimen sin ley a pene, hacen que el principio de legalidad no sea tan absoluto, porque tenemos la excepcionalidad, precisamente el principio de favorabilidad. El principio de legalidad impone que las conductas sean juzgadas conforme a las normas sustantivas preexistentes, y como tercer aspecto, el principio de favorabilidad supone la aplicación de la norma más favorable al investigado juzgado, aun cuando sea posterior e independientemente de que sea sustantiva o procesada. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía desde el principio, tenemos principio y retroactividad de la ley versus principio de favorabilidad. Siguiente. Bueno, ya para entrarnos en el marco normativo de las sanciones, quisiera que viéramos este gráfico en el que vemos cómo en la ley 734 las faltas gravísimas tenían un grado de culpabilidad para imputar que era el dolo o la culpa gravísima con una misma sanción. Entonces, nosotros decíamos, pero no existe diferencia entre que uno cometa una falta a título de dolo o a título de culpa gravísima, y entonces, algunos nos atrevemos a decir, debe ser por lo invisible, por la línea invisible que hay entre la ignorancia supina, la desatención elemental, que casi muestran un comportamiento doloso. Y en el numeral noveno del artículo 43, en los criterios de graduación de las faltas, pues encontrábamos esa degradación de la falta disciplinaria gravísima, que decíamos que si una falta encontrábamos una conducta que objetivamente encuadraría en una falta gravísima, pero que se cometiera a título de culpa grave, pues la falta terminaría siendo una falta grave culposa. Pero como criterio de graduación de la falta o de degradación de la falta, tendría, teníamos las faltas graves también a título de dolo o de culpa, con dos sanciones totalmente diferentes, y las faltas leves también a título de dolo o de culpa, con las dolosas con una multa y las culposas con una amonestación escrita. En el marco del Código General Disciplinario, entonces encontramos que hay dos aspectos que permiten dar aplicación al principio de favorabilidad, pero las otras fue como una especie de zanahoria, porque las otras son de puro garrote. Tenemos entonces que las gravísimas, las faltas gravísimas, dolosas, se mantienen en la sanción de destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años. Tenemos las faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima, entonces van a tener una destitución e inhabilidad de 5 a 10 años. Aquí está lo nuevo de esta sanción, aquí sí encontramos ya una diferencia, y taxativamente se determina que las faltas gravísimas que se cometan a título de culpa grave, ya no como criterio de degradación de la falta, se tendrán una sanción de suspensión e inhabilidad especial de 3 meses a 48 meses. Las faltas gravísimas dolosas tendrán una suspensión e inhabilidad especial de 3 a 24 meses, vean ustedes cómo se aumenta el máximo. Las gravísimas culposas tendrán una suspensión de 1 a 18 meses. Las leves dolosas, entonces aquí vemos el otro aspecto nuevo, tendrán una multa de 12 a 90 días, y las faltas leves culposas tendrán una multa de 5 a 20 días. Miremos que las faltas leves culposas, que antes era una amonestación escrita, ahora tenemos una multa, que me parece muy acorde, y en eso ayer en las conversaciones que teníamos con el doctor Jesús Alejandro, que es el personero auxiliar de Bogotá, que me acompaña, se lo quité por un tiempito a la Procuraduría. Yo también quiero aprovechar esa oportunidad de tenerlo a mi lado para que me acompañe en el tema del disciplinario y muchas otras cosas importantes de la personería. Y discutíamos que resulta ser muy importante esta nueva estructuración de sanción. Y nos planteábamos en una conducta que es muy reiterada en las entidades públicas, que es la inasistencia de los servidores públicos a cumplir con sus labores. Entonces se van un día, dos días, y resulta que cuando uno va a imponer una sanción, uno dice, pues sí, esto no resulta ser tan grave en la administración, pero ¿cómo le vamos a aplicar una sanción de multa que partía?